Nuevas actualizaciones han surgido en torno al escándalo de consumo de drogas de T.O.P. integrante de Big Bang, mismo que este año inició con el cumplimiento de su servicio militar. Como recordarán, hace un par de semanas T.O.P. fue involucrado en un escándalo por el consumo ilegal de marihuana en compañía de una joven trainer de entretenimiento. Después de revelar los informes de las investigaciones hechas por la Fiscalía de Corea del Sur, se informó que T.O.P. sería enjuiciado por haber consumido estas sustancias nocivas. Así que el día 29 de junio, en fecha de Corea del Sur, el Tribunal del Distrito Central de Seúl llevó a cabo el primer juicio en contra de T.O.P. En dicho juicio, T.O.P. reconoció y aceptó todos los cargos en contra de él, dentro de los cuales se encuentran haber fumado marihuana de forma ilegal en cuatro ocasiones. En este mismo juicio, la Fiscalía informó que contrario a lo que T.O.P. dijo en su primera declaración, él sí estaba consciente de que lo que fumaba se trataba de marihuana, por lo cual un cargo más por mentirle a la justicia fue añadido. Como primera resolución, la Fiscalía ha solicitado que se castigue a T.O.P. con dos años de libertad condicional y en caso de reincidir podrá ser detenido y enjuiciado para ser encarcelado por diez meses. La sentencia que la Fiscalía ha solicitado es mucho menor a la que recibió la aprendiz con la que T.O.P. consumió marihuana, pues ella fue condenada a cuatro años de libertad condicional y en caso de reincidir sería encarcelada por tres años. Esta condena fue dada debido a que después de haber sido denunciada y notificada de su delito, ella volvió a consumir marihuana. El argumento que utilizó la defensa de T.O.P. fue que debido a la situación psicológica inestable en la que se encontraba, él quedó con la aprendiz para beber algo y debido a que se emborrachó, perdió el control de sí y consumió marihuana. Por eso, él admitió los cargos y declaró que se sentía muy apenado por tal hecho. En esta misma declaración hecha por la defensa de T.O.P. durante el juicio, de forma indirecta se reveló que T.O.P. mantenía una relación sentimental con la aprendiz involucrada en el escándalo, ya que los abogados del IDOL informaron a la Fiscalía que una vez que T.O.P. rompiera con la aprendiz, él dejó de fumar. Weiji, agencia de T.O.P. no dio más información sobre el tema y dijo que debido a la información que dio a conocer la Fiscalía, es difícil conocer más detalles. Asimismo, el IDOL se disculpó con sus fans, familia y la sociedad coreana por haber causado problemas y preocuparlos. Admitió su error y está consciente de que es algo que no podrá reparar. Pidió disculpas sobre su comportamiento y prometió no volver a actuar de esta forma. Recordemos que tras hacerse público el tema, T.O.P. entró en un estado de depresión que lo llevó al hospital, donde recibió ayuda médica debido a que su salud mental se perturbó y colapsó. Y pues bueno, chingús, hasta ahorita esa es la información y confiable que ha salido acerca del juicio que tuvo hace algunas horas ahí en Corea del Sur, T.O.P. Esta es información que saqué de una fuente confiable. Aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar los links para que lean todo el artículo y toda la información y esto es más como un resumen y esperemos a ver qué otra información sale sobre este escándalo. Recuerden que si quieren seguir viendo más noticias sobre K-Pop se pueden suscribir, acá abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse, al lado está una campanita, le pican para activar las notificaciones y así YouTube les va a avisar cada que yo suba un nuevo video. También recuerden seguirme en todas mis redes sociales, aquí abajo en la caja de descripción se las dejo y pues nada, nos vemos hasta el próximo video. Síganme en mis redes sociales, por ahí esta semana va a haber varias sorpresas. Bye, bye.